Asambleísta Mau Moreno Hola Señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas El manual de la prensa popular invitado por la Universidad Nacional de Loja decía que ante la prensa burguesa tenemos que buscar alternativas de comunicación popular y en ese tiempo se planteaba indudablemente el mimeógrafo, la hoja volante el periódico mural, la radio Bemba y todo mecanismo que sea de fácil acceso a los sectores sociales populares porque no había acceso de parte de las comunidades de parte de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores aquella empresa mediática que en definitiva era la transmisión ideológica del poder imperante así nos explicaban, así nos comentaban así nos educaban precisamente aquellas aquellas connotaciones que sirvieron de orientación política y ideológica para enfrentar al sistema para enfrentar a este modelo neoliberal por eso es que en aquellos tiempos eran minimizadas las marchas de estudiantes las marchas y la organización de los sindicatos precisamente porque este tema el tema de la comunicación el tema de la información señor presidente y compañeros y compañeras asambleístas es un tema de estructura es un tema que responde a los intereses fácticos de este país por eso me sorprende que precisamente quienes dicen defender aquellas manifestaciones o expresiones de prensa popular hoy defiendan los intereses de la bancocracia defiendan los intereses mediáticos de aquellos que le hicieron daño fundamentalmente a la verdadera comunicación y a la verdadera información en este país decía el politólogo Felipe Mancilla una buena parte de la prensa se dedica a fragmentar la información hasta quitarle sentido y a manipular los hechos hasta hacerlos espectaculares en la peor forma cinematográfica posible las noticias por la tiranía del tiempo televisivo tienen la fugacidad de un presente perpetuo y no y no ocasiona ninguna toma de conciencia en los receptores la apariencia no lo es todo el contenido de programas y visiones se ha vuelto prescindible la cultura se vuelve espectáculo de entretenimiento público el discurso político ideológico se transforma en la forma vendible de relaciones públicas y los ciudadanos se convierten en espectadores de trivialidades ¿qué más dice José Gramún de Moragas al recibir un premio de periodismo en 1993? cuando el lucro y el poder y no el sentido del servicio es el que rige al periodismo este se vuelve un enemigo público de la sociedad entonces digo la función esencial de la empresa mediática los medios de comunicación se define esencialmente por la manipulación informativa orientada hacia el control de la opinión pública pero sus objetivos no son sociales ni desinteresados como describe la mitología de la objetividad periodística he hecho estas reflexiones porque he escuchado una serie de incongruencias en este debate que además de ser político tiene que ser veraz tiene que ser apegado a la verdad y no tiene que existir un sesgo por más odio que le tengan a Rafael Correa las famosas banderas éticas del periodismo dice imparcialidad objetividad libertad de expresión no son nada más que mitos encubridores del multimillonario negocio mediático que moviliza a diario la información a escala global el proceso de fabricación y distribución de la información no está motivado por la necesidad de informar sino por la necesidad capitalista de vender las noticias la noticia es convertida en un producto más que les permite acumular capital por ello los medios mal llamados independientes generan necesidades masivas de consumo en la sociedad y trazan estrategias informativas destinadas a favorecer su crecimiento empresarial y posesionarse para competir con éxito en el mercado de consumo desconociendo la responsabilidad social de los medios por ello es de que este ambiente se convierte en un ambiente más de aquella información que es una mercancía destinada a producir rentabilidad económica como cualquier otro producto comercial en oferta en el mercado capitalista por eso y por todo aquello también estas empresas mediáticas de poder capitalista se convierten y se constituyen en un instrumento más de dominación política y económica porque son parte vinculante del poder ese poder que lo encontramos permanentemente a través de esas prácticas de conspiración no sorprende entonces que en nuestro país los poderes fácticos actúen de manera coordinada en función de deslegitimar el proyecto político en cualquier parte del mundo que sea de cambio no sólo en el Ecuador sino en la región en términos funcionales señor presidente y compañeras y compañeros asambleístas en términos funcionales digo que las empresas periodistas periodísticas no están guiadas para fines sociales sino es la búsqueda del lucro económico y en segundo lugar compañero presidente todos aquellos medios que son herramientas claves para el control y manipulación de los procesos económicos y políticos se convierten en un claro y muy claro en una clara estrategia y muy claro espacio donde fundamentalmente todo lo que tiene que ver contra el gobierno de Correa y su proyecto político se vuelve en un proceso más de pretexto para dar a relucir que hay sesgados intereses que están represados en aquellos grupos por ello a mí sí me preocupa que le tengamos miedo y no es una amenaza no es una amenaza al contrario es el mandato popular el pueblo se expresó en las urnas habría que expresarle al pueblo ecuatoriano y habría que preguntarle al pueblo ecuatoriano si es más importante la farándula o es más importante la información oportuna transparente y honesta y no aquella que sirve para vejar para insultar para calumniar y que no respeta la vida individual ni la privacidad de las personas por más odio que exista en este ambiente de confrontación en este ambiente de cambio yo creo que el pueblo ecuatoriano necesita respeto necesita consideración y nunca aquellos medios que hoy se resisten a la ley de comunicación tuvieron ese respeto porque las principales portadas de los diarios de este país no respondían a los intereses del pueblo sino a defender la banca a defender a los grupos políticos que tuvieron y que todavía tienen incidencia en las prácticas neoliberales en este país frente a ello quiero hacer mención a aquello que decía Manuel Freitas y frente a ello yo creo que es necesario asumir las cosas con mucha madurez y con mucha reflexión dice son empresas que no funcionan con objetivos sociales sino con objetivos comerciales sujetos a la ley de la búsqueda de la rentabilidad capitalista su dependencia estructural al sistema de poder económico que controla todos los resortes de la producción las finanzas y el comercio internacional por encima de los países a escala planetaria el accionar de los grandes conglomerados mediáticos tanto a nivel local como internacional no está orientado como se quiere hacer creer a servir al interés de la sociedad sino a servir al interés de los grupos económicos y políticos dominantes que constituyen su mayor fuente de financiamiento y rentabilidad comercial por ello así como las grandes corporaciones económicas fijan las reglas del mercado y forman los precios las grandes corporaciones mediáticas fijan las reglas y determinan a diario a través de los carteles monopólicos de la comunicación lo que es noticia y lo que no es noticia en el mercado de la información a nivel local internacional los logros en las áreas de educación salud red vial recuperación de la soberanía económica entre otros son invisibilizados por estos medios mal llamados independientes concluyó su tiempo asambleísta termino con esto compañero presidente a diferencia de los ejércitos militares el ejército mediático no llene ni mata pero para reprimir sino que aísla y demoniza socialmente busca el control de la voluntad de las personas y manipula colectivamente eso es lo que quieren debatir y no han querido es lo que no quieren debatir y no han querido durante todo este proceso permitir realmente un debate que incluya fundamentalmente el sentir social y popular muchas gracias señor presidente presidente